Ya ¿Cándome vas? Amigos Luis Villet por aquí andamos Pisteando, pisteando, pisteando Pisteando, 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 pisteando por aquí con los tecatonas Acá está mi compa El Mocho Estrada, jeje, puro Guayma Sonora Cómo no, vamos Por ahí la gente, toda la gente de De Guayma Sonora, este Con mi compa Escali Martínez por ahí también A Juni, ¿verdad? A Juni y a todas las familias por ahí A todos los primos por ahí del gordo Este, vamos a contarle pistear Mister y Pistero ahorita que ya la conocen Por acá andamos Llevamos ya 15 días Pegándole la pisteada Levanto tenemos luchas Llevamos ya la desvelada Pero como la cincera Hay que pistear no la raya De bestia Yo pisteamos, pagueamos y nos saldamos No la navegamos, no de esos ni cuenta nos damos Y cuando llegara la sed Ya tenemos recas en manos Los hombres Y quer comer y pistear, pistea Dormir y pistear Así se lo van a dejar pisteando en cualquier lugar Ahí llegaron las bebidas Y llegaron las bebidas sin ganas de tomar Y acabo con mi padre Y acabo con mi padre Toda esa misma razón El alcohol quiero acabarme Ando apuntándole en cuenta Yo mismo voy a vengarme En el alcoholicos Anónimos Pasan y habilitados Pero me cogeron Pero no les van a aguantar Si me voy a dejar pisteando en cualquier lugar Y acabo con mi padre Piste comer y pistear, pistea Dormir y pistear Así se lo van a dejar pisteando en cualquier lugar Ahí llegaron las bebidas sin ganas de tomar Hay que llenar a llenar pa' pistear, pistear, pistear Hay que llenar a llenar pa' pistear, pistear, pistear Hay que llenar a llenar pa' pistear, pistear, pistear Hay que llenar a pistear Hay que llenar a pistear, vamos a mandarle los saluditos Tengo una bola de saludos Porque ya me lo estaban pidiendo por ahí en internet Lo que es el Youtube El Youtube Este... Ah, para mi compa, Heleno Serna De por ahí de Antrax Clothing, que por ahí vamos a andar con la marquita nueva Para estar la plebada, ya saben, pónganse el tiro por ahí Con Antrax Clothing Por ahí la ropa chingona que viene Para que la plebada enferma Para el Jerk Records por ahí, Sergio Estrada Acá, mis ojos Para Juanito, Juanito Estrada Para mi compa, el Keiko, para el Juni También, allá anda loco, anda Hay unos cabamonas, ahorita no vayan, ¿dónde? En Guaymas Este, por mi compa, los Riegos, por ahí para David y Omar En Chicali Este, a mi compa Ketchu Puro, no ganes viejo, no se agüite Allá andamos Para mi compa, el Bazooka Este, el amo Mexicali, mi compa el plebe por ahí de Mexicali también, el locutor Para la Barbie, para el Cacahuate, para el Shaggy Para el Brian Antrax de Chicari también, mi compa por ahí Noel Vázquez, de Tijuana A Luis López Quince, a mi compa Kenny, la finiquera Ya saben, toda la plebada, ya saben que siempre andamos aquí al tiro Los Amigos Luis VJ MySpace.com, diagonal Luis VJ Twitter.com, diagonal Luis VJ Mediafire.com, diagonal Luis VJ Facebook.com, diagonal Luis VJ Ahí estamos San Fierro Un saludo a toda la bocha estrada compa, ahora